Sí, señor. Dile, yo voy a mi matanza por la puerta 3. Dile así. Esta no puede comer. Dile así. Yo voy a mi matanza por la puerta 3. La puerta roncando. Tengo que ir a despertar. Esta se duerme con el noticiero. Ocho de la noche. Yo veo la película, veo la novela y después veo el fútbol. Dale, dale una patada ahí. Y después veo el noticiero de las dos. Dale una patada, dale. Ya estoy grabando. Dale una patada. Dale una patada. No, 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 no. No, 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 no.